Continuamos en este lugar, en esta casa histórica de Tucumán, porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España. Porque nunca es fácil, no fue fácil en ese momento, ni es fácil hoy, asumir ser independientes, asumir ser libres, porque eso conlleva una responsabilidad. Porque no se agota en decir el país es independiente, este Estado es independiente. Es cada ciudadano, cada uno de nosotros asumiendo ese rol, ese rol de responsabilidad, que significa que no le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos suceda. Porque somos los dueños de nuestro destino. Y hoy, el mismo 9 de julio, pero 200 años después, como Presidente de la República, que le quiero pedir lo mismo a todos los argentinos. Que seamos protagonistas, que nos tengamos fe, que creamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de crear, de hacer, de desarrollar. Porque la tenemos, claramente la tenemos. Y no tengamos miedo. No escuchemos a aquellos que se han enfermado con el poder. Porque ya empezamos a caminar en la dirección hacia un futuro mejor. Y con otros valores, con la cultura del trabajo, del esfuerzo personal, del diálogo. Después de años, tratando de encontrar soluciones comunes. Y yo les he propuesto, también desde la verdad. De que yo me comprometo a decirles la verdad. La verdad que es exigente. La verdad que es dura. Que nos desafía, porque tenemos que reconocer lo que nos pasa y ahí resolverlo.